Y quiero ver esas palmitas arriba, pasión, esto es La Cumbia Sigue, dale Saludo muy grande para mi amigo, Ricardo Lagunas, todo corazón, conmigo Somos dos, tenemos que aclarar algunas cosas Somos dos, no alcanza con que te regales rosas Somos dos, no podemos dejar que el fuego muera Y damos el viento que suple muy fuerte por esta pasión Somos dos, hablemos de lo que más te molesta Somos dos, yo te digo lo que más me cuesta Somos dos, que Dios nos guie y que nos proteja Que quiero y prometo hacerte feliz la vida entera No, no, y volver a caminar bien de la mano Que no importa lo que digan, ya es pasado Lo que tienes que saber que estás al lado De alguien que te ama con el corazón Que no importa lo que digan, ya es pasado Lo que tienes que saber que estás al lado De alguien que te ama con el corazón ¡Oh, uh, uh, oí! ... ... ¡Suscríbete al canal!